¿Y qué tal se me caiga? Es que no. Ay, qué puta me pasó corriente. ¿Otro? Estamos en este momento en la Torre Latinoamericana. Es uno de los edificios más grandes o más altos, de los rascacielos más altos de Ciudad de México. Son apenas 44 pisos, pero lógicamente que tiene una vista excepcional de todo Ciudad de México. Está lógicamente en la parte central y desde aquí uno puede hacer un recorrido turístico visual totalmente. En la parte de atrás, de abajito, podemos ver el Palacio de Bellas Artes. Desde acá se ve casi que toda la Ciudad de México. El costo para subir acá, para subir al Mirador, es de 110 pesos mexicanos. Más o menos unos 15 mil pesos colombianos. Pero sí, está bien chévere. Bien chido, como dicen acá los mexicanos. Además que, aparte del recorrido que haces visual por la Ciudad de México, pues también vas a encontrar una tienda de souvenirs donde puedes llevar tu recuerdo de visita a haber estado acá en la Torre Latinoamericana y en Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!